El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adhesión de integrantes de la sociedad civil a las acciones que impulsa el Gobierno de México para hacer frente a la epidemia de COVID-19. Se trata de donaciones de equipos de protección, recursos, servicios de hospedaje y transporte para el personal que trabaja en las instituciones públicas de salud. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo sostuvo que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento de la crisis sanitaria debido a la colaboración de las personas que se han quedado en su casa de manera voluntaria sin necesidad de aplicar medidas coercitivas. Reiteró que las medidas preventivas son fundamentales, en particular si se dirigen a grupos de riesgo como personas adultas mayores. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa Juntos por la Salud se trata de la suma de esfuerzos de cerrar filas y aportar en un momento en que México lo necesita. Las diferentes modalidades de apoyo se traducen en 900 mil millones de pesos que lo han hecho por solidaridad, por compromiso. Tenemos un buen mensaje, un testimonio de la cohesión que tenemos en el país, los sectores, el sector público, académico y privado. El presidente de la Fundación Mexicana de la Salud, Héctor Valle Mesto, expuso que tras firmar el convenio Todos contra el COVID-19, continúa la aportación de camas en hospitales privados para la atención médica de enfermedades y situaciones distintas al coronavirus. Hasta este día, la cifra alcanza los 2.300 camas. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.